¡Belleza! Sean bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Melisa Navarro y el día de hoy les traigo una broma. Como ya lo mencioné en mi otro canal que es de pareja en Hi Medi, el día de hoy le voy a hacer una broma a mi mamá. Ay, no sé, en verdad estoy muy nerviosa. Pero antes de explicarles un poquito más allá, los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ningún video. Ahora sí, les quiero contar más o menos un poquito de esta pequeña historia antes de ir, porque como muchos saben no vivo con mi mamá, entonces tengo que ir a su departamento para poder hacerle la broma. Le voy a hacer la broma del peluche, del oso. Obviamente mi hermano me va a ayudar a meterse en el oso y jugarle la broma, pero muchos van a quedar como que pues es que ya no se lo va a creer, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, les cuento. Yo tengo en mi cuarto lleno de muchos osos de peluches. Si me siguen en mi Instagram, que si no lo han hecho, vayan y síganme, se los voy a estar dejando aquí abajito. Yo he subido fotos de que tengo muchos osos gigantes, en verdad gigantes, y no caben en mi cuarto. Entonces un día yo le dije a mis hermanos, puedo meter mi oso gigante a su cuarto porque ya no hay espacio en el mío, por lo que uno de mis hermanos, no voy a decir nombres, me dijo, no, 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 quítale todo lo de adentro, dóblalo y guárdalo en tu cuarto. Y yo así de que, o sea, ¿cómo? Entonces yo les dije, o sea, ¿cómo? Sí, tiene para mí un valor muy sentimental porque me lo había regalado mi novio. Entonces pues yo dije, no, ¿cómo le voy a sacarlo de adentro? Y bueno, el punto fue que yo le dije a mi hermano, déjalo en tu cuarto un día, dos días y yo me voy a encargar de sacarlo. Desafortunadamente ya pasaron casi seis meses. Entonces, pues ese día mi hermano y yo nos habíamos peleado porque mi hermano me decía que él no quería el oso en el cuarto y yo le decía, es que no va a durar mucho ahí. Entonces mi mamá, pues obviamente no, o sea, ella sabía de esa situación de que el oso no podía estar en mi cuarto porque estaba muy grande y mi cuarto era muy chiquito. Entonces mi mamá dijo, no, pues yo me llevo el oso a mi casa, Meli. Y yo así como, no, o sea, ¿por qué? Y el punto es que mi idea ahorita es marcarle a mi mamá y decirle como, ma, Lalo ya no quiere, ya dije el nombre. Lalo ya no quiere el oso en el cuarto, entonces pues te lo voy a ir a llevar. Ahora lo único que falta es hacerle una llamadita porque obviamente ella sí se encuentra en su departamento porque como muchos saben, si me siguen en mis redes sociales, sabrán que mi mamá acaba de tener cachorritos. Entonces ella no sale para nada de su casa. Todo el día está viendo a sus perritos y los está cuidando mucho y los ama, entonces pues ella no se mueve del departamento. Ay, me cansé de hablarle esto. Ahora lo que sigue es marcarle así. Ok, ahora sí, uy, ahora sí estoy en busca de su teléfono. Aquí está. Vamos a ponerlo en altavoz. Bueno, Diego, ¿está mi mamá? Sí. Pues me la pasas, por favor. Bueno. Bueno. Ese es en el depa, ¿verdad, mamá? ¿Mamá? ¿Ese es en el depa? Sí. Ah, es que me acabo de pelear con el Lalo porque ya no quiere tener el oso en el cuarto. ¿Te lo pudiera llevar? Ay, Meli, ¿de verdad? Pues yo no sé, hija, pues entiendo que lo tenga aquí, pero no me lo traes. Entonces te lo tengo aquí. Bueno, te lo voy a llevar ahorita. Yo ahorita voy a salir, me dice. Yo lo voy a saber ahorita. Y que está sentía una vez más. ¿Y a dónde vas a ir? Pues es que voy a ir a comprarle a Nia, este, mi gato y eso para los bebés. Para que ella come para sus bebés. Bueno. No, pues voy a ir a dejártelo en el departamento y ya. Y de paso visita a los perritos. Bueno. Hasta después, no estoy ocupada. Bye. 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 Ay, espero alcanzarla. No, 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 se me va a acertar, pero bueno. En verdad, si estoy como que nerviosa, estoy temblando. Porque mi mamá es como un blanco muy fácil, en verdad. Pero bueno, sigamos. Adiós y bye. Bellezas, ya me encuentro aquí en el carro. Ay, en verdad tardé demasiado en meter el oso. Vean, está todo roto, pero bueno. Síganme en esta rumita. Bellezas, vengo, vengo llegando al departamento de mi mamá. Y en verdad estoy nerviosa. O sea, no sé cómo le voy a hacer para bajarme al oso y bajar, o sea, mis cosas. Y bajar todavía aparte la cámara. O sea, no sé cómo le voy a hacer para grabar. En verdad estoy un poco nerviosa. Pero si no alcanzo a grabar, como que viene el recorrido del carro al depa. En verdad, una disculpa. No sé cómo le voy a hacer para grabar. Y acomodar todavía la cámara. Ni siquiera sé dónde lo voy a poner. No sé dónde voy a poner el oso. ¡No sé dónde voy a poner el oso. ¡Gracias por ver el video! ¿Estás en el baño? No, ya traje el oso, ¿dónde lo pongo? No, ya traje el oso, mira, ahí donde estaba abriendo las copas. ¿Dónde? Aquí, donde están abriendo las copas, Melissa. Ay, déjalo, déjalo. Ay, es que está bien pesado, no lo puedo mover. ¡Gracias! 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 ¿Vas a mis cositas? ¿Vas a mis papá? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!